Al igual que Shakira y Piqué, Frederick Oldenberg, novio de Carmen Villalobos, está cumpliendo años hoy. Así lo celebró con la actriz colombiana. Desde hace unas semanas, una de las relaciones más comentadas en el mundo de la farándula ha sido la de Carmen Villalobos, y Frederick Oldenberg. La pareja confirmó su romance hace unos días, y desde entonces, en sus redes sociales se les ve muy enamorados. Carmen Villalobos, se encuentra disfrutando de las mieles del amor, en este 2023. Hace unos días, fue el venezolano quien sorprendió a la barranquillera con un gran ramo de flores, algo que, Carmen no dudó en compartir a través de sus redes sociales. Mostrando que si algo fue lo que la enamoró del presentador, es su manera de tratarla, y sus detalles románticos con ella. Recordemos que el año pasado, Villalobos sorprendió a todos sus seguidores, y confirmó que se había separado oficialmente de Sebastián Caicedo, con quien estuvo por más de 13 años. Finalmente, Carmen Villalobos le puso rostro a todas las dedicatorias románticas, que había hecho en sus redes sociales, y terminó de oficializar su nuevo noviazgo, luego de haber estado compartiendo románticas historias, en las que en una de ellas se les veía tomados de la mano, y con unas flores. La actriz publicó una serie de fotografías al lado de Frederick Oldenberg, en las que mostraba diferentes momentos que han vivido desde que son novios. Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dio todo? Esa historia solo tú y yo la sabemos, y aquí, algunas fotos de todos esos momentos únicos. Sorpresivo e inesperado. Sí, pero totalmente increíble y maravilloso, fue parte del mensaje que Carmen Villalobos le escribió. Nos vamos a consentir desde tempranito hasta la noche. Así que les contaré. Les mando un beso gigante, que tengan un bonito día, que se la pasen increíble, y no se olviden que se les quiere un montón por estos lados. Bonito día. Esto se debió a que está celebrando el cumpleaños del periodista deportivo, y presentador Frederick, en Cartagena, en donde han podido compartir cenas románticas, masajes, sol y mucho amor. Mi gente bonita, llegando a casita después de un día larguísimo. Y bueno, en una parte que no es que nos guste a mucho, pero hay que hacerla, así que a desmaquillarnos. Lo primero que vamos a hacer es empijamarnos. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Bueno, esto no es exactamente una pijama, pero está haciendo mucho frío. Lo primero que vamos a hacer es dejar el celular aquí. Recuerda dar like y suscribirte a las noticias más virales.